Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar haciendo el famoso hack de rubor que se ha hecho virales por todas las redes sociales. Pero ya saben que antes de empezar con el video no se les olvide suscribirse al canal y ahora sí vamos a empezar. Bueno, este hack de rubor consiste en que se pone uno rubor en toda la cara y después empieza uno a aplicar el contorno y al final la base. Estoy súper emocionada por hacer esto porque lo he visto por todas las redes sociales. Para este hack pueden utilizar un rubor en crema, un rubor en líquido o también pueden utilizar hasta labiales si no tienen rubor en crema o en líquido. Yo quiero probar con un labial, así que yo tengo aquí dos rubores, un rosita y uno más entre anaranjado rojo. Estos dos son de Wet n Wild. El primero es un rosita que se llama Dollhouse Pink, que les voy a hacer swatch para que puedan ver. Aquí ya tengo swatch porque estaba probando cuál. Este es uno más rosita y el otro se llama Purity Persimmon, así lo estoy pronunciando bien. Pero este es un rojito anaranjado y este es uno de estos dos. Yo creo que me voy a ir más por el rosita. Ahora voy a aplicarme el labial en esta parte y luego también lo voy a estar poniendo un poquito en la nariz. ¡Oh no! Ahora lo que vamos a estar haciendo es difuminar el labial, que sería como el rubor. ¡Oh! Creo que este era muy rosa. Vamos a ver si da. ¡Oh my God! Ok, supuestamente es ponerse todo esto en esta parte y lo vamos a ir difuminando. No sé si me pasé del labial. Ahora lo que estoy tratando de hacer es difuminarlo porque como no es un rubor, ni líquido, ni en crema, siento que el labial está siendo difícil o no sé si será dependiendo el labial que uno utilice. ¡Oh! De por sí me pasé, me hubiera puesto más hasta acá. Voy a estarle agregando un poquito más del labial en esta parte donde siento que no apliqué mucho. Y esto lo vamos a bajar por acá y poner más en la nariz porque siento que hay partes donde hay más, vamos a llamarle rubor que en otra, porque se me está haciendo difícil de difuminar. Por más que trate de difuminar, siento que no va a dar. Pero ahora repito, no sé, no creo que esto pase a que tú tienes un rubor en líquido o un rubor en crema, porque para eso son. Y también no sé si es dependiendo del labial, pero bueno, yo quería intentar hacer esto con el labial porque se me hace mucho más interesante. No todas tenemos un rubor en crema o líquido. Por ahí siempre tenemos un labial rosa. Después de haber puesto el rubor, vamos a ponernos el contorno. Voy a estar agarrando un color más oscuro de lo normal. Porque se supone que el contorno tendría que quedar también. O le pongo otro más, más oscuro. Le voy a poner uno más oscuro, o sea, que dos tonos más que normalmente contorno mi rostro. ¿Qué? ¿Vamos a qué? Ay, no. Ay, no. Me está dando miedo así como se ve el contorno. Tan drástico. Ay, voy a hacer lo mismo de este lado. Ya hice el contorno y el rubor. Ahora me voy a poner un poquito de este corrector anaranjado. Este paso lo pueden brincar porque esto lo hago porque tengo mis ojeras muy oscuras. Entonces, con poner un poquito de corrector anaranjado como que cancela mis ojeras. Ahora viene lo bueno. Me voy a poner la base encima de todo esto y vamos a ver si todavía se ve el rubor. Voy a utilizar este, el ELF Camo CC Cream, pero como este es de alta cobertura, siento que no le va a dar chiste al video. Así que voy a estar utilizando esta base de Colipop Pretty Fresh, que es en el tono mediano 80W. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Lo aplicaré como encima de la cara o en la esponja? Oh, my God, tengo miedo. Lo voy a poner en la esponja. Ay, tengo miedo. Ok. Controlete. Ahí va, ahí. Ay, se me cayó. Híjole, creo que me pasé de base. O quién sabe. A ver, vamos a ver. Uy, sí me pasé de base. Oh, my God, me pasé de base. Ok, ven. Ok, ya vamos a empezar a difuminar. Bueno, listo, bueno. Vamos a poner todo el rostro y ahorita le arreglamos en la nariz. Pero, encima dando, si se nota lo rosita. Voy a poner en la frente. Y lo voy a poner en esta parte y aquí. Acá. Y acá. Voy a tapar toda esta parte. Deber todavía lo rosado acá y un poquito en la nariz. Como que me dio... ¿Cómo se dice? Te pega mucho el sol. Una insolación. Eso siento que me dio. Ahora me voy a poner el corrector. O está agarrando este de Elle. Vamos a empezar a difuminar. Ya acabé de ponerme corrector. Y bueno, siento como que el contorno se perdió. Así que me voy a estar aplicando un poquito de contorno. Y bueno, así quedó este hack del rubor. Me gustó esta idea de poner el rubor antes de la base, el contorno y todo. Pero apretar menos el labial en mi rostro. Hace algo más... Como que se ve más natural. Especialmente ahorita para primavera, verano. Que viene la tendencia como que de ver tus mejillas más rositas, el maquillaje más natural, con una base más natural. Pero sí, me gustó esta idea. No sé, se me hizo súper interesante hacer este hack. Pero sí, lo que sí no me gusta mucho, esta parte me quedó muy rosa. Lo que sí no pondría es el rubor en la nariz. Como que no tanto. Esto es todo por este video. Espero que les haya gustado este hack de rubor. Que está muy en tendencia en todas las redes sociales. Antes de despedirme, no se les olvide suscribirse al canal. Prender la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando subo video. Y nos vemos la próxima. Bye. Yo hice... Necesito una plancha. Para mi cabello. Que lo difimune. Difimune. Oh my God. Otra vez con la misma palabra. Es que me da como... Ni que para que tú. Oh.